Coroneo y Jerecuaro, Mpios. De Guanajuato, a 24 de abril de 2018. Los restos descuartizados de dos personas fueron abandonados afuera de la presidencia municipal de Coroneo y en Jerecuaro, junto a uno de los cuerpos fue dejado un narcoemensaje. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes a eso de las 7.30 horas, cuando se reportó que en la entrada de la alcaldía de Coroneo y en el kiosco del jardín fueron dejadas partes humanas embolsadas, el hecho fue confirmado por las autoridades, las cuales indicaron que los restos corresponden a los de un sujeto de unos 50 años de edad. Más tarde, en el municipio de Jerecuaro, en el poblado de Los Colorados se reportó el hallazgo de más partes descuartizadas, sumando así el hallazgo de dos cuerpos descuartizados. De ambos hechos tomaron conocimiento las autoridades correspondientes.